Para nuestra quinta vuelta hacemos lo siguiente, hacemos 3 cadenetas, volteamos nuestra labor y el punto que quedó sobre punto de la vuelta anterior, tomamos la lazada, lo abrazamos hacia afuera y sacamos la lazada, hacemos un punto alto. En el punto que continúa, que es el punto que fue el que se abrazó de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto alto normal. En el punto siguiente, que fue el que quedó punto sobre punto, lo abrazamos hacia la parte de afuera, sacamos la lazada y hacemos un punto alto. En el punto continúa, que fue el que abrazamos en la vuelta anterior, vamos a hacer un punto alto normal y así sucesivamente hasta culminar la vuelta. Fíjense, de aquí en adelante los puntos que queden sobre el punto es el que vamos a abrazar y va a depender si lo hacemos hacia nosotros o hacia afuera, dependiendo de si vamos por la parte trasera o delantera. Fíjense, esta es la parte trasera del tejido y esta va a depender si vamos por la parte delantera del tejido. Cuando estamos haciendo de la parte trasera, vamos a abrazar el punto por la parte hacia afuera y cuando lo estamos haciendo de la parte de adelante, lo vamos a abrazar el punto que está sobre punto hacia nosotros, hacia el lado de adentro. Este es el punto que denominan punto de lluvia o punto granizo y se utiliza más que todo para suéter de bebé porque es mucho más pegadito y calientito nuestro suéter. Gracias. Gracias.